Hola a todos, mi nombre es Javier Yankelevich, soy egresado de la veinteava promoción de la maestría en ciencias sociales de la Flaxo México y durante los próximos minutos les voy a contar en términos generales en qué consistió mi investigación para la tesis de maestría que se titula transmisión de memoria y cultura partidarias en familias de ex militantes del partido comunista mexicano la inquietud de la que surge la tesis es dar respuesta a una pregunta que ha sido abordada desde muchos ángulos la pregunta es cuál es el legado del comunismo para el siglo 21 esta es una pregunta que ha recibido todo tipo de respuestas tanto positivas como negativas haciendo énfasis en las instituciones en la cultura y memoria de países que vivieron bajo regímenes socialistas en la dimensión de las ideas en la dimensión de la teoría marxista mi enfoque tuvo la particularidad de centrarse en dos aspectos no explorados de esta interrogante el primero es el ámbito privado y el segundo es países no comunistas para esto me pregunté cuál fue la influencia de que padres en países no comunistas en este caso méxico milita hacen en país en partidos comunistas sobre los hijos qué tipo de variaciones sería posible rastrear en la subjetividad política de los descendientes a partir de la experiencia de militancia política comunista de los padres en países que nunca fueron socialistas para esto planteé un diseño metodológico de teoría fundamentada que es una aproximación inductiva que procura a partir de un cuerpo empírico extraer una serie de conceptos que puedan ser fundamentados en los datos y posteriormente puestos a prueba en otro tipo de estudios realicé una serie de entrevistas a profundidad con más de 20 militantes y descendientes y tuve los siguientes hallazgos en primer lugar propuse dos tipologías una para estudiar a los ex militantes y otra para estudiar a sus descendientes la tipología de los ex militantes puso énfasis en tres dimensiones de su relación con su propio pasado en el partido comunista mexicano autodisuelto en 1981 se exploró cuál es su dimensión afectiva que sienten al evocar de qué modo narran a lo que llamé trama narrativa y finalmente su patrón de continuidades y discontinuidades culturales ideológicas de preferencias políticas y de sociabilidad con relación a su época de militancia se construyeron tres categorías en las que se exploraron varias formas de nostalgia y también de orgullo pero al mismo tiempo de arrepentimiento y vergüenza para los hijos se construyó también una tipología que tuvo tres tipos las dimensiones que se elaboraron para esta división fue nuevamente afectividad que sienten los hijos al evocar el pasado político de sus padres su paso por el partido comunista en segundo lugar la dimensión de actualidad con la cual se intentó aprender qué lugar le dan los hijos a ese pasado dentro de su presente si les parece que tiene algo que decirles alguna lección no son simplemente anécdotas de los padres y finalmente la dimensión de la herencia todo el tipo de ítems culturales sea relatos canciones y símbolos enigmas chistes que ellos obtuvieron a partir de la interacción con sus padres y que pudiesen referirse a la experiencia de estos últimos en el partido comunista se establecieron correspondencias entre ambas tipologías que nos ayudan a comenzar a entender los procesos de transmisión de cultura al interior de la familia y un segundo tipo de hallazgos de la tesis fue un pequeño cuerpo de categorías pensados para estudiar más en general procesos de transmisión de cultura política al interior de la familia entre las que se cuentan ideas como densidad referencial y otras y otros conceptos que podrían ser utilizados en otros estudios pues muchas gracias